¿Dónde van las luces que no duermen y las palabras que nunca llegaron al papel? Se pierden sin remedio, florecen en secreto, en el cielo pintado de cualquier atardecer. ¿Dónde van todos los sentimientos cuando de repente se lastima un corazón? Se escapan por la espalda, mejor de las miradas, o quedan solitarios para siempre en un rincón. ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más valioso cuidaré. ¿Dónde van las horas libias del amanecer? ¿Dónde van las manos y mi acaricia en la piel? ¿Dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré. ¿Dónde van las sombras por la noche y las voces que nunca se llegan a escuchar? Se pierden en el tiempo y se mezclan con el viento y dejan que los lleven en un viaje sin final. ¿Dónde van las melodías? Si en tu alma para ellas no hay lugar. ¿Dónde duermen las palabras? Hasta que el sol las viene a despertar. ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿Dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más valioso cuidaré. ¿Dónde van las horas libias del amanecer? ¿Dónde van las manos y mi acaricia en la piel? ¿Dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré. ¿Dónde van las marcas escondidas de tu piel? ¿Dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño, el tesoro más valioso cuidaré. ¿Dónde van las horas libias del amanecer? ¿Dónde van las manos y mi acaricia en la piel? ¿Dónde van las horas? Quiero ser el dueño, el teoro más valioso cuidaré.